Hola mamás y papás, sean muy bienvenidos a más un video de nuestro canal. En este video voy a compartir con ustedes un tema que me pidieron mucho mamás y papás, cómo dar baño en los filhotes en casa. Es claro, sabemos que filhotes solo pueden tomar baño en la PET cuando tienen todo el esquema de vacinas completo, que se acontece más o menos por volta de los 4 meses. Antes de eso no pueden ir a la PET porque le corre el riesgo de pegar alguna doenza, entonces mejor evitar, ok? Y ahí lo que que usted va a hacer mamás y papás, dar baño en casa. Y muchos fican la duda de, no, o sea, cómo que yo voy a dar baño. Más allá cuando son más filhotes, ¿no? A Lupita y Pancho están ahora con un poco más de 3 meses. Y, bueno, ellos tomaron baño desde los 60 días de vida. Las filhotes solo pueden tomar baño a partir de los 60 días de vida. Antes de eso, no de baño en los filhotes, ok, mamás y papás. Y, bueno, yo voy a compartir aquí con ustedes cuáles son los productos que yo uso para dar baño, cómo hacer ese proceso de baño. Entonces, fiquen conmigo un video todo que ustedes van a adorar, van a ayudar de más. Más antes de conversar con este video, mamás y papás, no esquece de desinscribirnos al canal para no perder ni un video y dica que te he toda semana por aquí. Y activar los sin niños para ser la primera vez en este video. Y dejaros el like, pues así a gente va a saber que gusta de ese tipo de contenido y va a ayudar de más. Falando eso, bora con el baño de mi amada Lupita. Bueno, mamás y papás, antes de ir al procedimiento del baño, yo voy a compartir con ustedes cuáles son los productos que yo uso para dar baño en el Pancho y Lupita. No debemos de usar cualquier producto en filhotes, ¿no? Porque la piel de ella se ve más sensible que la de un adulto. Entonces, voy a compartir aquí cuáles que yo uso. Yo uso la línea de Perigot Cosméticos, yo adoro la Perigot Cosméticos. Para mí, tiene sido maravillosa y para muchos también que ya usan, ¿no? A Jamila, ya compartí con ustedes, es una menina bien sensible de la piel. Entonces, ella se da súper bien con la Perigot Cosméticos y eso me deja muy feliz. Si yo tomas, bueno, más aún, ¿no? Ella se da súper bien también. Para filhotes, mamás y papás, de Perigot Cosméticos, es indicado usar el Shampoo Neutro. Yo uso el Shampoo Neutro de Allings Care, pero puede ser otro Shampoo Neutro. Y la gelea de Melancia como hidratación. Porque yo ya compartí con ustedes, cuando damos baño en nuestro cachorrillo, es importante que usted ya sea condicionador o hidratante. Porque el Shampoo abre los fíos del pelo y el condicionador o hidratante va a cerrar los fíos, ¿no? Entonces, usted necesita usar el condicionador o hidratante. No caso, voy a usar la gelea de Melancia que yo adoro. Es muy buena mismo. Yo acredito que usted va a adorar también. Bueno, vamos al baño. Mamás y papás, no esquez antes del baño, dar una penteada rápido en nuestro cachorrillo, ¿no? Para remover cualquier posible, ¿no? Y la pelación está ya pronta para recibir los productos. Yo pente aquí con fluido ultradesembarazador, da perigo y comésticos también. Y eso, vamos al baño. Ya estoy aquí en el bañero, mamás y papás. A temperatura de agua, ok, que sea morna. Ni mucho quente, porque quente, além de poder machucar nuestro cachorro, va a tirar toda de la tarde la pelación. Ni fría, ¿no? Y más ahora que está haciendo bastante frío. Entonces, aquí están los niños y vamos a comenzar moliendo el nuestro cachorrillo del cuerpo. Moliendo bien, 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 bien. Cuando es filiote, mamás y papás, cuando ellos eran menores, yo pegaba el baño así y daba baño prácticamente en la mano. Más, el baño ya está mayorcito, que yo coloco aquí. Sí, soy filioteña, de esos que no pica calmo y que pica de un lado para otro, pero usted puede ayudar al baño en una bañera, que eso va a ayudar mucho para él no ficarse movimentando. Cuidado así con la parte de la fase, ¿no? O ya ven. Yo pego agua así y molio, ¿no? Para no colocar toda la parte en el chupero. Bueno, una vez que usted ya molió, mamás y papás, entonces, usted va a aplicar el chupero. En el caso, el chupero de Perigos Cosméticos, da para usar sin diluir, ¿ok? El chupero que yo uso, pero algunos necesitan se diluir. Entonces, usted va a comenzar a colocar en la piel. Recuerda que siempre masajeando sentido al pelo, lavar todo bien, mamás y papás, barriguina, patina, ¿no? Entre las almofadas. Aquí, muy importante. Inclusive, esta garotita va a cortar unha también, ¿no? Porque ya está bien comprida. Entonces, lave todo bien. Entre las almofadas. O ano, todo bien. A barriguina, a barriguina. Parece un ratinho, ¿no? A barriguina. Y ahora, parte da face, mamás y papás, yo pego así el shampoo y voy lavando esa parte dos bigodes, ¿no? En el lupita. Con el shampoo, masajeando. Vamos a hacer esa parte. Lave bien los bigodinhos. Y una vez que você ya lavó todo bien, mamás y papás, si necesario, você pode lavar duas veces, ¿no? Dependiendo de que tan suyo estiver, você pode lavar dos veces, pasar dos veces o shampoo. Una vez que você ya lavó todo bien, entonces, vamos a enxorgar. Primero, la parte del cuerpo y afinar la face. Voy a enxorgar aquí la parte de la face, mamás y papás. Que igual, ¿no? Como si ustedes estivessem molhando, para no colocar ahí en la face no chuveiro, ¿no? Bueno, mamás y papás, ya enxorgaré aquí. Ahora voy a aplicar la gelea, ¿no? Você coloca aquí y va espalhando de la raíz hasta las puntas. En toda la pelaje. Y fica masajeando. Hidratação, mamás y papás, no hay que colocar y dejar de molho, ¿no? Você precisa ficar masajeando la pelaje en la ceja churrino. Ok? Y así vamos a hacer con toda la pelaje. Esa gelea, mamás y papás, você fica masajeando unos tres minutinhos y después enxorgar, ¿tá bom? Pronto, mamás y papás, ahora estoy enxorgar bien, toda la hidratação, que tengo unos tres minutinhos aquí enxorgarlo. Y después de enxorgar, você va a secar con la toalha y el secador, ¿tá bom? Prontinho, mamás y papás, ahora secar con la toalha y secar con el secador. Prontinho, mamás y papás, yo fiz la secación en la lupita, seque con secador mismo, ¿no? Que yo uso para mí. Y você puede usar también, no secador, tiene que estar con el aire frío o morno, ¿no? ¿Tá bien? Então, mamás y papás, ese procedimiento de secación debe ser bien feito, no puede ficar úmida peláxen, si ficar úmida, puede ocasionar alguna dermatitis por la humedad. A lupita ficou linda, ¿no, mamás y papás? Ahora, ¿qué que voy a hacer en la lupita? Ahora, voy a hacer corte de uñas y tosas higiénicas en la lupita, y si usted quiere aprender a hacer esto en casa, es solo clicar en el link que está aquí abajo, en la descripción del video, para se inscribir en el guía de un shih tzu, donde te enseño todos estos procedimientos que necesitan ser feitos en nuestro cachorrillo, para usted hacer en casa, con seguridad, sin estrés, porque además de eso, usted va a aprender muchas otras cosas sobre el mundo de su amado shih tzu. Bueno, mamás y papás, espero que ustedes tengan gustado este video, tengan ayudado mucho con este proceso de baño, cualquier cosa, solo falen conmigo aquí en los comentarios o en las mis redes sociales, y nos vemos en la próxima día. Un beso.